siguiente jornada a ver cómo se da vamos a ver me gustaría hablar con frank si está para ver que mira mira aquí hay una hoja hay un bloque de notas al principio cuando walter se estaba sentado aquí pensaba que el blog de notas era un icono que tenía él en la cabeza en plan puedes hablar con este personaje este personaje te dice cosas ahora me doy cuenta de que es un bug de que es de que este de que la oficina de correos están embrujada que es maravilloso me parece increíble me parece increíble vale cuánta cuánta tarea tenemos por delante no demasiada tampoco es no te creas tú vale 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 vamos a hacer lo mismo de siempre vamos hacia arriba hacia el norte y vamos bajando hacia hacia el sur y luego hacia el oeste y ya de ahí damos toda la vuelta y ya está planificada la vuelta happy saturday everyone it's time once again for a p.o. positive for that team today's verdict is from cheryl hi jack i went for a walk the other day and suddenly encountered a majestic stag we looked at each other for a few seconds and then he walked off into the woods wow cheryl i'm glad you could retell the tail stags can be dangerous today's weather might be dangerous too you'll need your raincoat all day long and there will be a thunderstorm tonight back to the music ojala ojala eso pero aquí en mi casa me equivoco me equivoco cuando estrenan dune estoy más estoy más hipeado por no way home que por dune la verdad tengo curiosidad si es cierto porque el actor que hace de paul ya lo vimos en una película de cine paul te acuerdas y mola me gustó me gustó como actúa el chaval ojala かな ojala madre mía es la de que coge la de la película en la que coge el relevo monipenny imposible se decía verdad que monipenny se convertía en el nuevo agente 007 sería un puntazo la verdad ya le dieron importe ya le dieron más importancia al personaje de lo que la tenía en las películas antiguas en las antiguas era simplemente una o sea simplemente entre comillas entiendas m no quiero aquí menospreciar a nadie pero que era la secretaria de m y aquí ya ya la hicieron en las nuevas ya es un agente del mi6 del servicio de inteligencia de británico a ver dancy me vas a pedir algo me vas a pedir algo no me tienes el humo a la cara a lo mejor se quedan en florida fíjate les echas de menos que simpática eres se ha vuelto de todo el mundo hasta ahora no se ha vuelto de todo el mundo seguro que sí claro que sí claro que sí 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 tendría que ponerte una estrada donde está el ciervo o ponerte a ti encima del ciervo se deberían reemplazar la estatua de la hermosa con uno de ustedes un poco de apreciación cada vez y entonces sería bien bueno mejor estar en mi camino nos vemos doña alegría que bien empleado que bien empleado lo tiene es el gruñoncete es el gruñoncete en 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 femenino ay dios mío porque no llueve aquí en el lugar donde yo vivo porque no llueve ahora mismo tormenta una tormenta que se lleve todo se lleve todo a todos que nos lleve a todos por delante venga va una riada de estas criminal de purga vamos ya estamos tardando eh naturaleza ya estamos tardando quiero ver las calles quiero ver el agua fluyendo por la calle a chorros y noticias de ah pero esto no había pasado en 50 años pues ahora ha pasado venga va vamos y que casualmente ese no se arrase con la sede de una sede de box o del partido popular o algo así estaría muy bien también sería como muy 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 glorioso carga 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 natural vale tenemos que entregar un paquete y dos cartas por la zona de la loca de los gatos no sé si no sé si veremos el nuevo peinado de la loca de los gatos yo quiero ver que se ha hecho en el pelo algo me dice que no lo vamos a poder ver la historia del escritor se desarrollará vale 103 de vintage street la calle vintage no 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 la venga 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 La siguiente es aquí. ¿Tenía algo para hoy? Ah, está en la de cita con... No, ¿por qué? ¿Por qué pone cena de cita? Es mi ánimo no es de cita. Es que me sabía mal negarle... Después de la victoria sobre el ayuntamiento, me sabía mal negarle la celebración. Me parecía un poco frío decir que no, no tengo planes. ok vale en próxima parada creo que es donde el ton del escritor de miércoles pues vamos mira la caravana vale me iba a parar a ver si estaba trabajando ahí en ella pero como no la he visto seguimos qué maravilla y una meravilla ostia menuda menudas ostias me estoy pegando no he tenido 3 o 4 guayas increíbles como para bobear el fuego vale ojo 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 casi vuelco eh dónde está el burro aquí ya está escondido en la maleza eh esto es en el hotel en el hotel en el hotel en el hotel ah que ha crecido la lluvia eh muy temporal bueno está poniendo seria la wea eh no, 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 no aquí va a pasar algo con la lluvia porque está cogiendo mucha fuerza está como muy muy presente a tu cuenta que tal que tal el el regador it's the mail i'm busy ok good luck no damn it i almost had it i almost fucking had it thanks for breaking my concentration relájate que soy un solo joven va a hacer un chocas este ahora oh take it easy it's just a game video games are supposed to be fun i feel horrible absolutely horrible pues lo mismo tienes que buscar entretenimiento por suerte hasta luego maricarmen buen profesional buen tratar al cliente vuelta a todas las personas sí señor así me gusta a vales es la granja de los reinos muy bien creo que no necesito guía si me das un cofre sin consumir un cofre digo un sobre sin sellar lo siento mucho pero no lo voy a entregar lo siento muchisimo pero no lo voy a entregar lo siento muchisimo pero no lo voy a entregar que venga frank que venga frank mismo a poder si él quiere pero yo no voy a participar en vuestras tiendas espero que de alguna forma ya os haya quedado claro que espero que de alguna forma ya os haya quedado claro que que no lo voy a entregar peligrosamente peligrosamente tengo curiosidad por saber no 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 si están los cuerpos enterrados de los chavales aquí no te imaginas que cosa más jodidamente turbia muy bien aquí está como ha ido como ha ido a la mañana pues a comer a comer se ha dicho me esta gozando conducir con la lluvia oh ya ok fellow providence okeans it's time once again for the sent in letters and announcements this one's from our very own maureen or mo as we all know hey foes just want to grab your ears for a second to let you know all about the upcoming open mic night over at mo's diner this sunday that's right claim your 15 minutes of fame enjoy some well performances and the usual good food and drinks for everyone i expect to see all of y'all for a great evening and maybe even some dancing you know who you are come join the show at mo's at 8pm this sunday i'll come get you if you don't well you heard her folks and i'll be there too so you better not miss it back to the music and to one of my favorite songs mail carrier merida improve events farmer dj jack seen any ghost drivers on the way here nope nope are you sure yes why okay i was just wondering don't bother i need to get back to the live show see you tomorrow i reckon bye now bye jack bye jack oh and please close the door don't want to broadcast any mail truck noise thank you much vale pues hemos acabado el turno es raro porque parece no sabria decir exactamente la la zona recuerda mucho a pues la zona de oregón y cosas asi por donde se desarrolla también el life is strange ese tipo de ese tipo de zona bueno a Gracias por ver el video. A ver cómo terminamos la jornada. Y que lo digas. ¿Te alegra haber terminado? ¿Estás feliz de que se terminó? Solo los Ángeles no han perdido a los Sox. Eso habría sido perfecto. Bueno, se puede tener todo Frank. Deberías no apostar. Sí, Frank. Eso se puede hacer el momento de la edición. Pues vamos a pasar un punto de la edición. Ha sido interesante la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que volvemos. Sí. También depende mucho de la conversación que tengamos con Anki. Ya veremos. Así que como tenemos la conversación con Anki va a ser el domingo. Lo tenemos hasta el lunes. Es perfecto. Ahí va bien un cambio de aire. Sí. No lo sé. Pero yo creo que no he encontrado que me sustituya. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. La verdad es que sí. Es un poco... Hay algo cociéndose ahí, sí. Bueno... Hay algunos desarrollos interesantes. Sí. Oh. Hay. Pero... ¿Están muy interesantes para descargar toda tu carrera? Realmente creo que tienes que pensar en la mamá. Oh. Espera. No sé. 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 Vale No te preocupes Robert, me encanta eso No, verdad A ver, para mí una salada Sí, para mí, unas tortitas, tortitas Un café Una copa de vino Un refresco Un café Un café Un café Un café Un café Un café No tiene más broma que eso Estás de vuelta, chicos Es que supongo, supongo, aquí voy a hacer un parón, un parón para la reflexión, supongo que el juego te plantea no solamente dos vías, dos vías románticas, sino que además, bastante específicas con respecto a si te quedas o si te vas del pueblo, porque una de las dos opciones románticas que se te ha planteado en todo el juego, se queda, que es este, que es Robert, que se queda, además está luchando por conservar el bosque, está preocupándose por mantener el pueblo, luego está Angie, que se va, entonces, claro, como, en función de la decisión que tomes, concuerda mejor con uno o con otro, aunque podría ser perfectamente ninguno de los dos, también, pero desde luego, si finalmente nos vamos a ir, esto no tiene ningún sentido, obviamente. No, tiene una barba muy interesante. ¿En serio? ¿Jack? No tiene la pinta, eh. Woulda loved have, heckled him. Oh, well, this is a good week anyhow. Must be nice that the apartments are off your mind for a while. Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little longer, as a certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. I'm in. I really should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Is it the upcoming open mic? Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith, I need to steal him for two minutes. He needs to check on some wiring for me. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. That tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Uh, I swear. She can give quite the stinker if she wants, can't you, honey? Okay. You're welcome. What's the name of my father? You're welcome. You're welcome. Are you going to miss your daily delivery round? No. You're welcome. I'm looking forward to going back to the big city. Ah, the big city. That's not for me. Have you always lived in a small town? Sí, Providence Oaks es mi segundo. Después de mi divorcio, tuve que salir de la primera. Todo y todo se me recuerda de ella. Ya me imagino. Pero, quizás no debería te preocupar con los sentimientos innos de un lumberjack. Oh no, desahogate, desahogate. No sería una preocupación. No sé qué te preocupa. Sí. Es que te preocupa. Sí. Sí. por la mitad de eso? Meredith, después de toda tu ayuda, esto es lo menos que puedo hacer. Entonces, sí, con mi mente. Ahora vamos a ir, antes de que Maureen saque su broma. Meredith, gracias de nuevo por tu ayuda. No estoy seguro de qué hubiera sucedido si no hubieras venido aquí para tu viaje de envidia de envidia. Eh, no fue nada menos mal que esta resolviendo esta tiempo. Ah, no fue nada. Estoy feliz de que se sordó justo en tiempo. Estoy seguro de que se sordó, por ahora. Cuidado, espero que te vea otra vez. También, Robert. Cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes con los apartamentos y llamame si necesitas ayuda. Ah. Vale. Buenas tardes. 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 No sé, hemos tenido un impacto independientemente de si nos vamos o si nos queremos. El primero es por Maureen. Un hombre va a ir a una barra, y hay docentes de carne de carne de carne de la ceiladilla. Así que le pregunté a la barra, ¿qué pasa con la carne de carne de carne de carne? Así que le pregunté a la barra, le pregunté a la barra. Bueno, nos gusta jugar un juego aquí. Si puedes subir y disparar un steak, la casa va a pagar por tus bebidas toda la noche. Pero si pierdes, tienes que pagar por todos los barra. Así que, ¿por qué le damos? No, le pregunté a la barra. Estas altas están demasiado altas. Este es para nuestra nueva nueva, Meredith Weiss. Una mujer está conduciendo a la calle. Pero, de repente, se escucha una noticia locales de la calle, warning drivers a la calle que está en la calle. Dicen que, por favor, de esta situación muy peligrosa, de una carrera va a la falsa manera. Así que la mujer dice a ella, ¿qué car? ¿Por qué, hay docentes? No, no... No, no... No, no... No, no... No sé si alguno de ustedes tiene chicas sobre Jack, ¿sabes? Es un mic abierto, después de todo. Es hora de hacer un poco de descanso. Entonces, vengan a la barra para algunas de nuestras más divertidas concesiones. Continuaremos brevemente. Mildred, ¿cómo estás? ¿Y cómo son los cientos? Bien, en ambos puntos, querida. Gracias por preguntar. Pero está igual. ¿Te gusta el cabello? Pero si está igual. ¿No te has hecho nada? ¿Qué te has hecho? Me encanta. La peluquera lo ha hecho genial. ¿Y eso? ¿Qué te has hecho? 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 También, lo decían en Jurassic Park. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? es un desappointe. Es solo me... ...evan mejor, aunque nunca hubiera guessedado. Entonces, ¿qué he perdido? Eh... ...ok... Eh, no mucho. Jack just hizo una comedia. Pero el final acto es supposed a ser el real showstopper. At least, eso es lo que Maureen me dice. ¿En serio? Bueno, supongo que llegué justo en tiempo. Entonces, ¿cómo has estado? Estoy preocupada de empaquetando, supongo. Gracias por la nota. Fue un detalle. Esperaba haber salido de ti... No hubiera salido de la nota. No... Gracias por la nota. Es muy hermosa. He pensé todas las palabras, babe. Entonces, ¿he...? Hey, Angie. Hey, Meredith. Sorry to pop in like this, but I just wanted to inform you I fixed everything on the RV. She's got a new radio. I replaced some wiring. Adjusted windshield wiper speed. The raccoon is ready to go. Nice. That's great, Lori. Thanks. I'm sure it's like she's brand new. Well, I wouldn't say that, but... You'll see. Gotta go, later. ¿Qué se ha hecho con la caravana o qué? ¿Era suya la caravana? El discursionista? Ajá, sí. Go on. Well, long story short, I've somehow gained possession of their vehicle of choice. Which, as Miss Young just described, is a perfectly adequate RV that I'm gonna use to motor right out of this sad little town. Really? How good. Really? Good for you. Absolutely. Come with me. I mean it. Leave this sad old town behind. And go wherever we want to go. Free spirits. The way Mickey and June intended. Hmm. I mean. Hmm. I have grown quite fond of you, you know. Likewise, Miss Weiss. But, at some point, you've gotta give me a definite answer. You get that, right? Yeah. Look alive, folks! It's time for the final act. It's a doozy! Saved by the bell, babe. I got stuff to do anyway. See. Okay. I'll let you know. Dear people. None other than our own Kay Evans will perform next. She has been writing songs since she was a little girl. And I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please, put your hands together for Kay, everyone! Okay. Let's go. Yeah, let's go. I am so glad to, it's not here. What can I do? ¿Quieres estar? ¿Quieres estar? ¿Quieres estar? No te esperaba aquí. ¿Quieres estar? ¿Quieres estar? Vamos a ver cómo se lo tomó Keyes. ¡Get that baby! It felt like shaking and all that. I'm so glad it went well. How did it feel to be up there? It was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush. I will definitely be doing that again. If they let me of course. That's great. I am so proud of you Kay. You really have made a great life here. Thanks Em. I'd like to think so. I don't know. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Honestly? Well... Wait. I'm not good at this stuff so... I just want to say... It was good to have you back these past weeks Em. Really good. You just do what you feel you have to do. I'm just glad we reconnected. Promise you'll keep in touch? Whatever the outcome, yeah? Of course! And remember... Time marches on. See you Kay. Thanks. For everything. Yes, I think it's the... The logical conclusion is... My lovely people! The time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist spit next. But I just heard he... Heard his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us. And there's plenty of food and drink to go around. I think the logical conclusion is clear. I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? It was great. Kay was amazing. You said it! Oh, that girl is so talented! I give my big toe to be able to do what she does beyond a keyboard. Oh, sheesh! Hmm. I'm still thinking about your news about handing over the diner. Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style! I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. And if she doesn't, that's fine too. What's she? Seems like a bold choice to announce it to the town like that, though. Ha! You know me, hon. At least all the options are out in the open now, right? So what's next for you, now that you're handing over the reins? Well, to be honest, I'll probably stick around the diner for now, help out, and maybe I'll try my hand at something different on the side, you know? Maybe fix up some of those cabins in the woods, rent them out. But never too old to find something new to do. Yeah. Not a good idea. That sounds like a great idea. Doesn't it just? How did things end up with Kay? You could tell me to mind my own, of course. It's just that that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. And the truth is that, everything went well. We really reconnected, and I'm happy we did. Ha! Listen, you're two grown women, and if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around, move back. Yes, absolutely, no doubt. Absolutely, not a speck of doubt. Well then, Miss Wise, I salute your resolve. Okay. Thank you, Maureen. Thanks, Maureen. I best get back inside. You take care now, Meredith Wise. Take care, Maureen. It is what it is. Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday I placed a bet on the Angels, and won. But they played again yesterday, and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. You're a gambling addict beyond salvation. Haha, Meredith. I guess you're right, and I guess I don't mind. Speaking of gambling, I bet you're taking the job, and that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. Yes, I'm going. But no. I'm taking it off. I'm leaving Providence Oaks again. I've worked that better, Frank. What do you want? That's not what I was hoping to hear, Meredith. But I understand. What are you going to do? Back to my home, my job, and my life in the big city. So I guess you're going back to the future, eh? Computers, living in the fast lane. Can't say that I envy you. Although it must be nice to live close to a major ballpark. Do you need a ride to the airport? Yes, please. I'd like to see the lake for the last time. That's right. Thank you. Thanks for doing this for me. You're very welcome. I thought you really wanted to have the RV, Lori. I wanted to work on her really badly. But now that she doesn't need any more work, Angie can at least drive her around. Since I don't have a license, and I'm not old enough to get one anyway. I'll keep you up to date on all our adventures. Promise. It'll be like you're right there with us. I'm counting on it. Hey, Meredith. I'm going to miss you. I'll miss you too, Lori. It was really fun watching that movie and working on the RV with you. Me too. Besides, you'll be back sometime, right? I don't know. We'll see. Of course. I have to check on my favorite engineer. You mean me? Ha! I'd love that. Safe travels, Meredith. Thank you, Lori. See you around. Magnificent, isn't she? Yeah. She certainly knows a lot about cars for a kid her age. I meant the RV. But sure, Lori's great too. So, you all packed? Sure am. The big stuff's in storage. But I've got the bare necessities. Clothes, toiletries, and a whole bunch of videotapes. So, where are we going first? Yeah. About that. Hmm? Yes. It's better that she comes. I would really, seriously, definitely like to go with you. Oh wow. Well, let me think about it for a second. Yep, thought about it. You can come. I have one condition. I get to pick which movie we watch first. Deal. I'm in the driver's seat, by the way. I've heard about your driving. What have you heard? Hello. People talk. What the fuck? I'm in the car. What is this? What is this? I'm going to sell their house and roam the country, Easy Rider style, in a Winnebago. Okay, forget this one. That's just not going to be relatable at all. Ha! Nope. We've got nothing in common with those guys. I have another flick where a bunch of academics set up a ghost hunting business in an old fire station. That should be way more accessible. Angie Eastman, have you seen every single tape in here? Not all of them. But most. Come on! But I don't mind watching them again. In fact, I'd love to see them with someone who... Knows nothing about movies? I was going to put it a little nicer than that. Someone who has unspoiled virgin eyes. Virgin eyes? What, are you a poet now? All right, well, Lost in America will unspool before these virgin eyes soon enough. Tell me about Stand By Me. It's about four kids from Oregon, right? Hmm. Very good. Now what's going on? The spirit is free. I just updated my playlist. This new song is from our very old Kay Evans. And it's really nice. Thank you for your life. Very good. Well, it's okay. I don't know. Si es cierto que me da la impresión que entiendo que he rechazado mi trabajo millonario, mi trabajo de un sueño, no quería tomar esa decisión. Supongo que es lo que es. Gracias. 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 Las últimas conversaciones parece que están hechas de juego con Polisa, por decirlo de alguna forma, un poco sin cuidado, con mucho golpe, de repente un personaje aparece, de repente desaparece, aparece en la escena y desaparece así un poco de golpe. un poco raro, pero no molesta, pero al final es lo que es. Sobre todo el final del juego, al final es lo que es, que es la decisión final y las conclusiones con las personas que están conociendo. Pero se nota que hay, necesitaría un parche, necesitaría un par de fixes, un par de fixes interesantes a la hora de conducir, a la hora de tal, pero la experiencia general, la experiencia, la valoración final, que diría que es, es, que tiene que ser positiva, es un buen proyecto, es un buen juego, y es muy bonito, y se nota que se ha puesto mucho cariño en lo que se ha hecho aquí, y los personajes están muy bien, me gusta la perspectiva de que te, de que te ponen en la piel de un personaje de mediana edad que no sabes, que no sabes muy bien hacia dónde va, qué haces, ¿no? Tienes la opción de aparcar el personaje, un poco, ¿no? Porque vuelve de su vida en la gran ciudad para sustituir al padre en su trabajo, mientras el padre, por hecho por ver el padre, por razones de salud, ha tenido que dejar su trabajo, entonces, mientras encuentran un sustituto, pues, pues, tú te haces cargo, ya es como una pausa de unas semanas de tu trabajo en la gran ciudad, pero eres una persona de unos, ya te, eres una persona que ya ha pasado la treintena, y te, se te plantean bastantes opciones, una de ellas es quedarte en Providenchowuk, que es un pueblo, te lo presentan lento, tranquilo, donde no pasa nada, es como un lugar de retiro, como aquel que dice, no, también te plantean la posibilidad de volver a tu empleo, como si nada hubiera pasado, también te plantean la posibilidad que hemos cogido nosotros, que es la de convertirte a un espíritu libre, irte a vivir aventuras por ahí, sin, sin un rumbo, un rumbo fijo, a la, a la aventura, y también se te plantea en, en el camino, el tipo de impacto que quieres, que quieres generar, en las personas, en las personas, en las personas que, que viven en el pueblo, las personas que en su momento dejaste atrás, las personas que estás conociendo ahora, las, las relaciones que vas a, que vas a tener, desde el momento en que empieza el juego hasta en el que termina, y tú decides, independientemente de cuál vaya a ser tu decisión, decisión final, impacto quieres tener en, en esos personajes, resulta interesante, porque al fin y al cabo, aunque en este tipo de juegos de decisiones, hay un, o sea, quiero decir, hay margen para poco, porque al fin y al cabo, al final del juego, tienes tres o cuatro finales, dos o tres finales, que son los que son, independientemente de, de las decisiones que tomes, en fin, los dos o tres finales que hay no cambian, pasa en todos, Life is Strange, este, parece, parece, la cita, si tú, te sumerges, en el, en la historia, la vives, te empapas de, de la, de la, del argumento, y, 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 te, y, 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 y este tipo de juegos de decisiones que en función de lo que tú hayas puesto de interés en que el personaje en que la experiencia del personaje sea más completa, sea más vivida sea más de X manera le hayas decidido no ir a por el turrón sino que sueltar un poco del camino cuando llega el final del juego tienes más que contar tienes más que que sopesar tienes más que valorar a la hora de decir de decidir aunque al final a nivel práctico solo haya tres decisiones viables en función de lo que hayas hecho ¿sabes? en el viaje antes que el camino es lo que te va lo que va a incentivar o sea, lo que va en lo que vas a apoyar tu decisión final puedes simplemente ir a hablar con los personajes y ir a por el turrón y decir no, no, pues paso ¿sabes? paso, paso pues pum, 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 pum continuar, continuar, continuar hasta el final pero claro si tú no te implicas emocionalmente con el viaje de Meredith cuando llega al final te da igual todo te da igual pues te quedas pues te vas pues no sé lo que sea lo primero que venga pero claro si te implicas en el viaje de Meredith es diferente cada decisión es va siendo va resultando un poco más difícil que la anterior porque porque es es complicado porque hay ya hay una historia detrás y por venir entonces es bueno, es interesante me ha gustado me ha gustado y agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de jugar a este juego y así así lo cerramos el Laker que me ha gustado